El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrentaba el lunes una nueva ola de condena internacional después de haber sido reelegido en unos comicios denunciados por sus críticos como una farsa, para legitimar su régimen autocrático. Pese a su baja popularidad y la severa crisis que sufre el país petrolero, Maduro, un ex chofer de autobús de 55 años, se impuso con comodidad a dos rivales poco reconocidos debido a la ausencia de las principales figuras opositoras en los comicios, la prohibición contra algunos partidos y ayudado por la entrega de alimentos subsidiados y bonos. Las elecciones registraron la menor participación en más de dos décadas, según el encuestador Félix Seijas, y Maduro obtuvo 1.7 millones de votos menos que en la elección anterior en 2013. Sus dos contrincantes, el ex gobernador Henry Falcón y el pastor evangélico Javier Bertuzzi criticaron los resultados, denunciaron irregularidades y pidieron nuevas elecciones.